Música ¿Quién no recuerda esta serie animada que logró captar rápidamente a la audiencia? Sí, Phineas y Fer han regresado con nuevas aventuras, nuevas construcciones, nuevos planes y Perry Pero no como serie, sino con una película en la que el protagonista es su hermana Candace Que fue secuestrada por extraterrestres, pero encontrará un planeta donde no habrá molestos hermanos Y obviamente Phineas y Fer y sus amigos tratarán de salvarla No se supone que habría muchos cambios, ya que sería igual, pero sin perder la frescura Y esta fórmula que hace que tantos niños como adultos recuerden a esta serie con mucho cariño Ya pude ver la peli y les habrá afectado estos años de ausencia para poder lograr una gran película Afectará que Candace sea protagonista ahora, algún día terminará estas vacaciones Entonces, a continuación, Cine Dinámico presenta la crítica de Phineas y Fer Candace contra el Universo Música La película empieza con Candace andando en bicicleta y cantando feliz Aunque luego lo hace furiosa porque recuerda los planes de sus hermanos Y hablando de ellos, Candace los encuentra con un robot gigante Y diciendo que esto termina hoy y nos muestra en el título de la película Luego Candace hace lo de siempre, llamar a su mamá y ella le contesta que ya está llegando De ahí nos mandan con el Dr. Doofenshmirtz y Perre el Ornitorrinco peleando Y pasa lo de siempre también Mientras el Dr. explica su plan, Perre le tira una aspiradora y de casualidad choca con su invento Y dispara y el robot de Phineas y Fer se convierte en pelusa Y justo llega su mamá pero el invento del Dr. Doofenshmirtz lo aspira y desaparece Y la verdad, la voz de Phineas y de Candace los han cambiado en latino Y la verdad no suena tan bien Pero bueno, por obvias razones se tenía que cambiar Continuando, Candace está triste porque no le parece justo que Phineas y Fer tengan un verano fabuloso Y qué verano que nunca acaba Y se siente mal de que ella no ha tenido un buen verano y que el Universo lo maltrata Referencia en la película, más que obvio Y se siente muy mal y se va Cosa que Phineas y Fer quieren hacer algo para alegrarla Ah, de pasada llega Perre Candace habla con Vanessa y le dice que el Universo está en su contra Y que sus hermanos son especiales Y ella no Pero se voltea y encuentra una nave que los succiona a los dos y se lo llevan al espacio Total, Phineas y Fer están investigando y descubren que son extraterrestres Y la quieren llevar a su planeta Y ya saben qué van a hacer hoy Es ir a ese planeta a salvar a Candace Y reclutan a sus amigos para que hagan el portal que vaya directo a ese planeta Pero en realidad van al edificio del Dr. Doofenshmirtz Qué coincidencias de la vida Usan la nave del Dr. Doofenshmirtz Que se cae su arma de convertir pollos Y algo que se usará más adelante en la película También de pasada va Perry Mientras tanto Candace y Vanessa buscan la manera de salir Encuentran un sótano Y bajando las escaleras Hallan las cápsulas de escape Logran salvarse Solo Vanessa Ven dos Candace Porque todas las cápsulas salieron disparadas Para que siga funcionando el guión Phineas y Fer y los demás van en la nave Aunque hay una lluvia de meteoritos Pero Perry logra desviarlos a todos Vanessa logra llegar a otro planeta Y Candace también Por las buenas eran las cápsulas Tenemos un musical que lo hacen para rellenar Hasta ellos mismos lo dicen Los extraterrestres mandan a Candace con la doctora Super grande Ay ese nombre Y le dice que lo estaban buscando Un elemento que ella tiene Y que es especial Eso es alegrar a Candace Porque siente que el universo está en su contra Y que tiene hermanos que salen con la suya Y el extraterrestre más grande La entiende porque tiene hermanos igual Ay Continuando los chicos logran llegar al planeta Aunque la nave está destruida Mientras a Candace que es la elegida Y el extraterrestre grande Están haciendo cosas de chica Se podría decir Por cierto uno de los extraterrestres explota Porque se emociona mucho Obviamente esto será parte de la película Que ya verán Bueno Los demás siguen buscando a Candace Tenemos otra canción Que se llama Adulteando Continuando Candace Y el extraterrestre grande Ya son amigas Y cuando van a cantar Llega Phineas, Fer y sus amigos Menos mal Y le dicen que la quieren rescatar Pero Candace no quiere irse Porque ella es feliz aquí Y los extraterrestres se lo llevan En un camión directo a prisión El extraterrestre grande Organiza una cena Y Candace llega Aunque no se siente bien Por dejar que se vayan sus hermanos Pero lo apoyan Por su decisión Aunque Candace ya está sospechando algo Nos mandan con Phineas y Fer Que logran ser rescatados Gracias a la gente P Y van a la ciudad oculta de Cobardalia Y quieren ayuda Pero los extraterrestres no pueden Porque son cobardes De ahí viene el nombre Más que obvio Y la razón es porque El extraterrestre grande Controló los mentes de esa ciudad Con su planta de esporas Y que necesita el poder de alguien Que pueda hacer crecer esa planta Y ese es Candace Phineas le pide que los apoyen Y aunque dicen que no pueden Porque son cobardes Es obvio que lo harán Candace se da cuenta De los planes malvados Del extraterrestre grande Y le dice que los humanos Exhalan dióxido de carbono Y se da cuenta que cometió un error Y no es especial Y planean invadir la tierra ahora Y tenemos otro relleno Que no le funcionan Los controles Hay muchas de estas cosas En esta película Bueno Siguiendo con la historia Tenemos otra canción Y llegan los buenos Para salvar a Candace La extraterrestre grande Y sus tripulantes Se van a su nave Los chicos logran llegar ahí también Menos el doctor Duffenschmiers Y Perry Ya que van a buscar a su hija Aunque ella los encuentra ellos La nave va al doble De la velocidad de la luz Y vemos el story world Y un cameo De los creadores De la serie de Phineas y Fer Ah bueno Los chicos se caen de la nave Pero logran crear Con la basura Un avión Y se salvan De paso muestran una estatua Que no dura nada Porque los extraterrestres Lo destruyen Y les piden que respiren En su planta Pero llegan Phineas y Fer Y sus amigos Que crearon varios robots gigantes Pero lo destruyen rápido Igual Phineas y Fer Llegan donde está A Kandas Que se va llorando Porque no es especial Ni buena hermana Aunque sus hermanos Le piden que abra su regalo Desde el principio Y es una taza de café Que tiene todos sus recuerdos Que demuestra que si es la elegida Por ser la mejor hermana Esto anima a Kandas Y es la hora de que salve El universo Y lo hace regalando Camisetas gratis Cosa que hace explotar A los extraterrestres Porque se emocionan mucho Pero se le acaban Las camisetas Y la planta del extraterrestre Grande Suelta sus esporas Y afecta a toda la gente Menos Phineas, Fer, Kandas Y sus amigos Que tienen sus máscaras Ya saben chicos Vayan con sus mascarillas A cualquier lado Por protección Todos capturan a los chicos Pero Kandas Le dice al extraterrestre grande Que su obsesión De controlar todo Es su problema Y que debe sentirse Bien consigo mismo Y hace cambiar Al extraterrestre grande Pero la planta creció Y se lo traga Y llega Vanessa Con su papá Ferri Y un dragón dominado Y empieza una persecución Pero la planta Logra atraparlos Y cuando ya está Por vencerlos Kandas usa el arma Que convierte en pollo Pero no funciona A la primera Y a la segunda Lo usó con el pollo Más lejano Y logra salvar la tierra Así de sencillo Ah, de pasada La planta se va a su planeta Se deshidrata Porque no hay dióxido de carbono Escupe a la Extraterrestre más grande Y bueno Ahí estaban los cobardes Y la arrestan Kandas encuentra a su mamá Y en vez de acusar A sus hermanos Esta vez no lo hace Y pide pizza Buena decisión Y tenemos Una última canción Donde todos están celebrando Y aparece Perry Donde justo escuchan Que su jefe La habla mediante Su comunicador Y para terminar Su padre que recién aparece Encuentra el portal Y regresa Porque el edificio del doctor Está quemándose Y su periódico también Y lo roja en el portal Que se quema Y se hace polvo muy rápido Porque como llega su esposa Debe mantenerse la tradición De no encontrar ningún invento De Phineas y Fer Y así Termina la película La verdad Esperaba más De este regreso Se siente como un capítulo alargado Que es lo que últimamente Pasa con las películas De las series animadas Agarran un capítulo Y lo alargan Para llegar a la hora y media Que es como se sintió aquí Tiene demasiado relleno Cosas que no ayudan En la trama Y bromas Que no hacen reír Pero lo hacen Para que la película Dure más Pero lo único que hacen Es querer adelantar esto Y ver lo más importante El doblaje la verdad Si uno ya se acostumbra A lo original Cambiarlo no queda bien Que digamos Se entiende por obvias razones Que hicieron el cambio Pero no hacen match Con los personajes Igual también está El idioma original Que se conservan todos La trama Si bien quisieron darle un cambio Con darle el protagonismo A Candace No se ve reflejada En la película Claro Se basa en ella Pero no se desenvuelve Su personaje Solo es amiga de la villana Lo atrapan Y recién se revela Pero hasta el final Solo por eso Le das ese título Y es que no hay Una construcción En su personaje O un desarrollo Que se vea Que sí puede ser La protagonista Y bueno Lo define así Fer que son Los disque personajes Secundarios en esta Pero más parecen Los protagonistas Porque hacen casi todo Para salvar el universo Eso es un grave error De la película Exageraron también En ponerle muchas canciones Y también que los demás Personajes no tienen Mucha participación Hasta Perry O el Dr. Duffenschmierz Tranquilamente Podrían no salir En la película Esperaba un mejor Regreso de estos personajes Pero lo hicieron Lamentablemente mal Pero bueno Es mi opinión Esta fue la crítica De Phineas y Fer Candace Contra el universo No olvides suscribirte Y deja tu bonito like Y si quieres opinar Puedes hacerlo en los comentarios Gracias por ver este video Y nos vemos En la próxima ¡Halaos!